Doble Fondo Ponle un caseto a la troca, deslapa de otra cerveza Esta cargada llegamos y a buscar en mi cabeza Porque al llegar a Tijuana se acabará la pobreza De la Sierra de Guerrero salieron de la drogada Tenían que llegar al norte, la carga estaba tratada Llevaban muy buenas armas por si algo se atravesaba En la troca habían trabado varios kilos de heroína Como la carga ajena, la envoltura era muy fina Y pusieron doble fondo al tanque de gasolina Jacinto le dice a Juan, al pasar una caseta Ya nos viola de caminos, sacate las escopetas Tú tirales a matar, yo vuelo en la camioneta A una gran velocidad se escuchan detonaciones Además de varios vuelcos, también varias explosiones Y en una troca los hombres se dan felicitaciones Dicen que por California se vio la troca mentada Y agarró la quince norte rumbo a las regas de bala Que en Tijuana los buscaba Pero no encontraron nada ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!